no cabe duda que la mente es un enigma y siempre nos sorprendemos con cosas increíbles que las personas son capaces de hacer pero generalmente las noticias que hacen mucho ruido son porque algo realmente impactante sucedió o alguien hizo algo muy horrible y sobre todo con las redes sociales se dan a conocer este tipo de cosas esta vez hablaremos de otro asesino en serie que es uno de los más modernos hablamos del 2013 que hasta hoy se tiene un perfil más completo y podemos darle un vistazo a la mente de un verdadero psicópata luis gregorio ramírez maestre mejor conocido como el monstruo de tenerife nacido el 30 de septiembre de 1980 en la ciudad de valledupar colombia fue arrestado el 13 de diciembre de 2013 nada más y nada menos que por asesinato y acusado de 60 homicidios estos repartidos en tenerife aguachica santa marta valledupar y puerto vilches según el perfil que los investigadores pudieron armar es que era un sujeto sumamente calculador y metódico simplemente salía a cazar a sus víctimas teniendo un intervalo de 30 días para no levantar sospechas su carácter controlador y manipulador era muy destacable ya que era su arma para llevar a sus víctimas al lugar indicado y poder someterlos y era lo suficientemente cuidadoso para no matarlos en ese momento que por cierto sus víctimas rondaban entre los 19 y 30 años de edad unos 70 de altura y de aproximadamente 60 kilos para que los pueda doblegar con mucha facilidad y es cuando lo macabro empieza a salir los métodos que usaba para asesinar era mediante la tortura y el estrangulamiento primero los amarraba los árboles estratégicamente escogidos los nudos hechos en sus manos y en sus pies en conjunto con su peso los estrangulaba lentamente es decir que cada movimiento que hacían activaba tensión en cierta parte del cuerpo y sobre todo el cuello era el más presionado también era necesario mantenerse de pie para no ser estrangulados cosa que poco a poco se iban cansando y su mismo peso les causaba la muerte con el tiempo luís gregorio fue perfeccionando su arte de matar ya que era muy preciso a la hora de atar el cuerpo de sus víctimas ya que no había escapatoria con los nudos muy complicados si movías una parte del cuerpo presionabas otra era algo simplemente brutal el confieso a que le gustaba ver cómo se asfixiaban lentamente hasta morir le causaba mucha satisfacción y le hacía sentir superior ya notamos el grado de maldad y morbo que tiene esta persona no sentir compasión y remordimiento por ver estas personas sufrir hasta la muerte todas las pertenencias de sus víctimas se las quedaba matrículas cascos y demás inclusive con el mototaxi tal vez esto lo hacía para tener un trofeo de su cacería y estudiaba que posiblemente no trabajaba solo ya que se le relacionaba con el mercado negro de piezas de estos mototaxis pero esto último está en investigación lo que más apunta es que lo hacía simplemente por gusto y por seguir esta conducta que a cualquiera le daría miedo digna de un verdadero psicópata y como muchos psicópatas tiene un pasado muy duro con una infancia muy turbulenta ya que desde niño estaba condicionado a que tenía que hacer dinero sus padres prácticamente lo obligaban a trabajar y no ver el estudio como una opción viable se decía que perfeccionó la técnica del tejido cuando era niño y obligado a trabajar hacia mochilas y eso es lo que le ayudaba a vivir eso es evidente y de acuerdo a sus métodos de tortura y ejecución todos sus asesinatos parecía que lo hacía con perfección pero bastó simplemente un error para que empezara a ser perseguido basta con recordar que se quedaba con las pertenencias de las víctimas esto incluía teléfonos celulares aquí fue donde le falló la jugada y que una de sus víctimas llamada jon jairo amador de la rosa tenía un teléfono de última generación y podía ser rastreado y así fue donde empezaron a cazar al cazador y que efectivamente se pudo triangular la ubicación de este sujeto ya que detectaron varias llamadas salidas de este celular hacia la ciudad de medellín fue cuestión de tiempo para ir tras él y poder someterlo lo encontraron en un hotel en santa marta a lo que no puso resistencia y rápidamente empezó el intenso interrogatorio después de muchas horas él confesó que había sido responsable de la muerte de jairo amador el dueño del celular por el cual lo capturaron y de la muerte de 30 personas más pero no se acordaba de todas sus víctimas cuando ya empezaron las investigaciones confesó que durante varios años se dedicó a su actividad asesina en diferentes partes del país en 2016 fue sentenciada una condena de 30 años en la penitenciaria de alta de máxima seguridad en girón santander por la muerte de al menos 23 mototaxistas pero podría llegar a 60 años mientras más muertes le sean comprobadas y es muy seguro que así sea para que este engendro se pudre en la maldita cárcel en entrevistas que le lograron hacer este monstruo los periodistas notaron su frialdad de falta de remordimiento de todos sus asesinatos y más aún las respuestas que daba eran simplemente escalofriantes según una versión muy distorsionada de luis gregorio decía que él era parte de un grupo que se encargaba de hacer justicia y recibían órdenes de cómo debían ser los asesinatos y que fueron entrenados para esto empezó a operar desde el 2007 y que supuestamente existían más de 30 integrantes pero según las investigaciones esto no podía ser ya que toda la evidencia apuntaba a que era obra de un solo autor y se trataba de un invento de una mente extremadamente enferma no solamente ahí quedó la cosa mientras más preguntas le hacían sus respuestas eran tan frías y llenas de apatía que hasta el mismo periodista sentía que tenía el mismo demonio enfrente al momento de presentarle fotografías de las víctimas decía que se acordaba de algunos pero eran tantas que ya había perdido la cuenta en ocasiones acordaba de uno que otro rostro en especial de uno que fue su cuñado pero después le dijo al periodista que ya no insistiera en pasarle fotografías ya que no podía acordarse de todos a pesar de todo esto luís pidió disculpas a las familias y citó lo que dijo ante todo ofrezco disculpas de todo corazón si de pronto he fallado en algo más hay muchas cosas que se deben saber y perdonen el error que cometí si es necesario hablaré con las familias y de la verdad porque pasó cometí sin prudencia de dejarme llevar por cosas que nunca en la vida pensé hacer de verdad me arrepiento pero es muy seguro que nadie le creyó este cara solamente miren su rostro es imposible creer que exista algo de positivo dentro de esa conciencia y obviamente las familias afectadas piden la máxima condena para este hijo de pago el diagnóstico que se armó de este sujeto por los investigadores y el experto sergio garcía de la cruz es el siguiente empieza destacando que el ritual o modus operandi es prácticamente el mismo y su nivel de psicópata es increíble ya que es una persona muy sistemática y extremadamente organizada esto sumado a su paciencia y observación para tener siempre la ventaja con sus víctimas e incluyendo su manera de crear un vínculo de confianza con la otra persona usando cierto carisma lo hace muy peligroso destaca también que la forma en que mataba a sus víctimas es algo en el que seguramente se basó gran parte de su vida se refiere al uso de cuerdas y recordemos que el tejido era la actividad que practicaba desde su niñez hasta que fue madurando y prácticamente se volvió todo un experto en ello por lo cual luis gregorio no cometió ningún error en materia de atar a las víctimas de maneras precisas y simplemente se volvió su firma de muerte también habla sobre el placer macabro de ver morir lentamente a sus víctimas esto lo atribuyen a que lo hacía sentir muy poderoso y superior al estar estas personas tan indefensas el mismo tiempo se dice que es muy posible que siente envidia por alguna razón hacia ellos ya sea por algo que poseían de lo que él carecía y en parte esto lo motivaba a seleccionar a sus víctimas todavía en este 2018 siguen las investigaciones de luis gregorio y es muy posible que al pasar de los años este cabrón siga siendo culpado y culpado siempre es sorprendente y desconcertante como alguien puede sentir placer al hacer estas cosas y cubrirlas durante muchos años sin remordimiento alguno es por eso que les decía que la mente es un enigma y ya veremos que otros personajes saldrán con el tiempo y que otras historias tan terribles nos esperan espero me regalen su poderoso like y compartan el vídeo para que se enteren más personas de este increíble caso y sea quien sea tome sus debidas precauciones en las actividades que realice ya que no sabes quién te puede estar observando por cierto si no te has suscrito hazlo ya que cada aburrido y detestable lunes estaré subiendo algo para contarte y hacer de tu día algo más llevadero esto es en parte gracias a mi amigo putrid carcas te dejo abajo el enlace de su facebook para que veas su arte muy enfermo hasta la próxima te invito a seguir mi página de facebook unexplained specimens en el que comparto mi pasión por el dibujo y la pintura junto con algo de animación para darle vida a mis pequeños especímenes de igual manera si tienes una banda de dead metal o brutal death o conoces a alguien que la tenga y requiera de algún servicio de arte extremo y grotesco como el que estás viendo puedes contactarme vía inbox para poder hablar sobre tu proyecto también por aquí estaré compartiendo contenido sobre el canal y un objeto stream de algún videojuego para pasarla bien un rato